en saber avanzar esto sabéis que está en youtube y en y en twitch la entrevista mima ella nos dice que ya diseña el papel ella trabaja un papel en blanco con sus capas sus colores sus tintas sus sprays sus relieves sus costuras su puntilla y luego a eso la hace una foto entonces por favor confirmadme que me veis que me escucháis todo lo de ave estudio que habéis visto cinco colecciones porque se me desconectó el obs se me ha vuelto a conectar no veo comentarios en el chat entonces no sé si es que me he ido o no me he ido voy a ver si me meto algo por por aquí a veces que no se cortó el directo me acaba de decir se cortó el directo pero yo sigo emitiendo así que voy a ver si os voy a conectar me acabéis de decir se cortó se cortó hace tres minutos vale no estáis en directo entonces a ver a ver vale confirmadme que me veis porque no me dejas escribir a ver a ver quiero saber si me estáis viendo o no porque a mí me sale que sigo en directo hay que salir y volver a entrar eso vale no sé si visteis las cinco cuestiones de ave estudio así que las voy a echar para atrás os las voy a volver a poner gracias chicas por quedarse aquí es que me dijo a veces que se había desconectado y luego de repente me dijo que se había conectado y habían pasado como cinco minutillos pero a mí me decía que seguía emitiendo entonces gracias por confirmarme vale pues como se cortó justo cuando empezaba ABS pues yo os lo vuelvo a contar vale pues así ya tengo colecciones nuevas de ABS 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 estudio me quedé en esta vale nada actualizar no sé si la gente que lo estaba viendo sabrá que tiene que actualizarlo o no porque he intentado escribir en el chat pero me ha echado así que imagino que se había sido un montón porque estábamos 60 y estamos 35 no sé si será también por la hora o por o por el tema de o por el tema de que se cortó bueno comienzo con ABS estudio vale cinco colecciones nuevas eh considero que son muy distintas a a lo que de momento por lo menos en mi cabeza como ABS estudio preconcebido tengo ahora me decís vosotros qué os parece pero desde luego esta primera que ya os estaba enseñando lo que os contaba pues era algo por la cobertura voy a ver si es que mi chico se ha bajado un juego nuevo y está jugando a ver si está descargando algo a ver estoy preguntando si tengo mala canción porque se están descargando por ahí algo ya le estoy preguntando si está jugando o si está descargándose algo porque tengo mala conexión me dirá pues qué morro pues sí que pasa estoy en los anuncios vale vale ya te vemos vale a ver estamos aquí si es que además nos hemos hecho un que si lo llevas a ver me voy a hacer pis stop corriendo y vuelvo porque claro tanto bebe pues ya me hago otra vez pis y hace menos de una hora que hice pis stop en fin a ver si digo aquí tenemos pasteles muñequitas bastante diferente a lo que tenemos eh eh hasta el momento en la cabeza vale esta eh como así como muy no lo ríais me estoy dando unas ganas de mear que flipáis no porque hemos tenido una pausa sin querer o ni beberlo no por favor flexi que voy a reventar en serio de verdad que estás tú también picona eh mi ala de verdad o sea que ya no le queda casi saltado con agua o sea que cuando me termino la botella no la pienso llenar o sea ya no bebo os debo las estas mira se debe devolver claro tenía dos botellas esta ya me la he debido y esta esta casi casi ay dios mio por favor me meo toda no me aguanto ya os odio no puedo más es que voy a tener que hacer un piseto de verdad es que no aguanto más no aguanto voy a tener que hacer bueno termino de las estresas y después voy a aguantar esto por lo menos es que además como me levante para estirar no puedo estirar porque voy a poner un límite si eh nota catorce meses madre mía eh se os ha ido la pinza de verdad Elvira y Ana pues por una y luego por la otra bueno pues esto queda fatal porque hacemos un pantalón así para luego me voy a dar solo la marca y me voy a decir esta tía como presenta mi colección ¿sabes? no tiene ningún sentido muchísimas gracias por esa sustitución 14 meses hay que pensar en el regalito de los 12 meses no da igual hago los dos que es verdad esto es por una y ahora esto es por la otra imaginaos el pantalón está para explicar así la colección pues no tiene mucho sentido ya he hecho dos me he cogido hasta el cuello ay ahora os devolví pues nada pues ya está devuelto bueno no los verdes rosas y demás como digo es como un poco botánica porque a mí me recuerdan por ejemplo el segundo papel de la primera feina un poco como si fueran unos cactus pero por los colores y demás pero no sé si fijáis también en Green Bubble Tea se llama la ilustración y la verdad es que es muy bonita también voy a ir rápido porque si no me la hago encima esta os contaba antes de que se cortara el directo que insisto para mí son no sé que os parece a vosotras pero son como un poco muy alejadas de lo que vienen siendo normalmente las colecciones de AB Studio me parece que han cambiado sin alejarse de su estética ¿vale? de su estilo de su estética creo que son diferentes a lo que teníamos hasta el momento esa yo os decía o os proponía que me parece súper bonita para un San Valentín y me parece ideal para una boda en plan estilo pues Mima Molina o Laura Ingut así como con sus capi a mí me recuerda un poquito a Mintai a mí también son tan así como muy de fondos pero esos rosas esos azules pues para sus capas sus no sé qué sus texturas me parece súper bonita y se llama So Much Love y bueno pues insisto no sé qué os parece a vosotros pero a mí sí que me da la sensación de que son pues muy 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 diferentes a lo que es al momento teníamos de de sí de 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 las de la de estudio por ahí os he puesto el link para suscribiros de forma gratuita a el canal con Amazon Prime vale si tienes Amazon sabes que puedes suscribirte de forma gratuita cada mes a un canal así que si todavía no lo has hecho y no lo has gastado y tienes la cuenta de la familia aprovecha esta que yo os decía que me flipa mucho porque es darle también como el toque ave estudio o la vuelta a la tortilla al tema de Alicia me parece a mí me gusta bastante de hecho os comentaba que me mola mucho la primera imagen de papel del tablero cambiar beber agua por dar un girito con la silla game mientras grita uit de de la vuelta Paula que es que no tengo espacio para dar la vuelta es tan pequeño mi escrabalcón que es que no puedo dar la vuelta tendría que abrir las puertas y estar un poco para allá porque es que no me han no quepo fijaros si tengo eh comprimida mi terraza como dicen una escrabalcón una escrabalcón una escrabalcón bueno porque tengo aquí un metro es lo que tengo un metro aquí tengo todo bueno voy ocupando parte del salón y esas cosas pero es que no puedo dar la vuelta si pudiera dar la vuelta a la orilla pero es que no puedo me quedo aquí encajada vallados vallados miedo me da que además el vi voy a ver si puedo hacerla vale que me mola mucho también la zona esférica la de los relojes también me gusta un montón y me parece que es una versión muy diferente de lo que conocemos de de alicia ue 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 destuza esta mesa el vi tiene el master en troleo te digo veis eso que tengo ahí mira esto es un secreto total esto que tengo ahí que son huecos de la tax sin calas es material tengo ocupado ya parte del salón ahora se me ha caído el lester queda un poco así porque se está ahí pero ahí tengo las cosas de cricot y tal y las eco pieles y tal las tengo ahí es que ya lo recabe más aquí porque tengo esto porque es que me da mucha pena tirar y claro pues el resto de colecciones y no sé qué no sé cuándo y que en su día compré bastante y entonces pues bueno esta de alicia también os digo que me parece muy original y ahora si no me equivoco viene la última que es my favorite week vale donde la gente tiene la vajilla bonita nosotros tenemos cosas bonitas total yo en lugar de vajilla tengo pues eso eco pieles tepper cover vinilos no sé qué tal y cual hola Silvia muy buenas tardes cómo estás no parece de ella es muy muy bonita y es muy diferente y os preguntaba eso si os parece diferentes estas cuestiones de ave estudio yo creo que sí que está como ampliando un poco perfil de clientes y esta me gusta un montón os explicaba cuando se cortó el directo que la vi en piccolo scrapbooking que la enseñó por stories y también a Adela que la compartió como os decía sabéis que mi Maya y Adela son de mi federa son amigas íntimas y me flipó muchísimo porque se aprecia perfectamente las diferentes capas que lleva el papel las costuras está como cosido y es chulísimo os decía que si no habéis visto la entrevista que le hicimos a Mima que la tenéis en YouTube disponible ella cuenta que hace el papel en blanco lo coge diseña el papel con sus sprays sus tintas sus puntillas no sé qué sus costuras y a eso lo hace la foto y eso lo escanea y eso es lo que luego reproducen en los papeles es decir que es que realmente esos papeles ya se han trabajado esos papeles que ya son creatividad pura y dura de mis media en este caso así que yo creo que a estos papeles poco más le falta que la foto y la crónica o sea que es que no documentar y poco más la verdad así que bueno pues si no me equivoco esas son las nuevas colecciones así que vosotras mismas mi media si de total y quedándote bonito porque claro luego hace mi media no es tan fácil vosotros mismos habéis causado esta nueva pausa publicitarla porque no me aguanto más o sea o hago un bis stop o o o hago un bis stop o sea es que no hay más opciones o sea no hay más opciones así que o sea tú ya estás comido pero es que yo o voy o voy voy a beber antes de irme Silvia porque es que si no no aguanto me han hecho beber dos botellas de agua dos así que cuando termine esto que quedan dos suervos se me da pero no sabéis como no pienso de rellenarla que lo sepáis o sea voy a aguantar mi lujo todo el día sin beber ala a pizza está todo el mundo y no 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 y no 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 Gracias por ver el video. 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 También tengo un video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y... ¿Qué? ¿Qué? Y... 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 ¿Qué? ¿Qué? Y... 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 Ups... ¿Qué? Y... ¿Qué? Y... Por... Y... ¿... Y... ¿Qué? Y... ¿Qué? Y... Hay... ¿Qué? 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 Y... Y... ¿Qué? Y... ¿Qué? Y... 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 ¿ Y... Y... ¿Vale? ¿Veis? Produc los nuevos y ya pasamos terminados. Digitado. No tengo nada esta semana porque... no he visto así nada nuevo esta vez también, vale Ana, que por ejemplo, digital tenéis los nuevos siempre de Laura Ingood, de los toqueles también que saca Paula de Paraes, que además también he visto que Paula ha sacado una cosa muy chula, si no la he visto de un toquel que se lo dobla así tal y cual, en plan como si fuera una espina de las muestras del álbum que la pone te quiero y por eso la pone mucho, súper divertida y ya tenéis en su página y os recuerdo que tenéis 25 pesos de descuento hasta las 4 de la tarde con el código vuelven las scrap news y así como digital y luego, sé que está peralina me saca colecciones nuevas pero me van a mandar las fotos con calidad y al final pues la verdad, con el paro y demás, pues no tengo así nada o sea que no, pero Steffi, hay muchas de esas cosas que tú te las puedes imprimir y luego pues es más trabajoso cortarlo con cúter o plegarlo pero esto por ejemplo esto que digo de de Paula que me corrija pero creo que no hace falta plotter ok, Elby bueno, programación os contaba antes que se han visto reducidos los directos y el motivo de por qué se han visto reducidos los directos vale y bueno, os contaba también veis, no hace falta plotter os contaba también que Nagore se incorpora a los directos bueno, pues no quiere salir la agenda pero bueno, en principio eso Nagore estará los martes y jueves a las 7 y media os lo voy a poner no os preocupéis que ahora mismo os lo mando por Telegram que por si acaso alguien no está en el grupo de Telegram y quiere estar en el grupo de Telegram voy a poner por aquí el link ahí tenéis el grupo de Telegram para uniros al grupo donde tenéis eso la agenda información digamos que canal oficial de de que es unión papel y bueno, pues cositas que os cuento descuentos y demás el resto de parades por Twitch ha dicho que de momento no que de momento solamente será será por Instagram que no hay presencial bueno, pues aquí os vuelvo a a decir de momento os lo cuento por aquí rápidamente para que tengáis un vistazo rápido de lo que hay pero insisto una vez más si consultáis el área de la página web haciéndolo saber para actualizarlo para no trabajar en balde y meter información y dedicarle horas y que luego no lo mire ni el dato ¿vale? así que por favor sí que me gustaría que me lo hicieras saber por Insta por Telegram o lo que sea y decirme sí, sí lo uso me gusta mucho muchas gracias por favor sigue haciéndolo porque si no veo que no tal pues como te van a hacer pisostop allí bueno, pues eso os lo decía que ahí tenéis la página ¿vale? para consultarlo novedades ricas bueno ya sabéis Feria me preguntaba Paula por Sarao por Fiestotes sí, sí lo veo Stefi pero claro ha bajado y no sé también si es por las Navidades o por qué o por qué no lo he hecho directo y no lo he dicho o lo que sea pero noviembre del año que viene sí, claro casi misma fecha que el año pasado casi misma fecha que esa te dice bueno, tenéis que volver a pedir permiso porque sabéis que mi hermana hace cumpleaños ese día así que me toca ¿qué más tenemos? bueno, lo que solo es que la pedo sabéis que tenéis también la información ¿vale? que será para primavera yo no sé yo no me imagino que igual esto la han cancelado ahora tengo mis dudas ¿eh? crearte una hada lo que tú me preguntabas Paula en abril justo después de Semana Santa me parece una fecha un poco conflictiva para poder ir ¿vale? porque claro justo después de Semana Santa volverte a ir de viaje y demás me parece un poco como pero bueno ahí está es que a Peralín como decía ¿vale? 29 de enero de 10 a 9 hay varias cosas cuatro turnos si no me equivoco de talleres ¿vale? y no sé si te harán plazas la verdad porque lleva anunciado desde noviembre tengo que llenar las cosas de cosas acaperas ¿qué más? como os decía taller de cargado de sellos 19 de febrero en Valencia ¿vale? por Theater of the Rock que además sabéis que participo con nosotros en Crea en Casa en Slapsubs tenemos taller en Marzo en La Laguna por Anne este también en Dos Hermanas el 5 de Marzo y tiene otro con Jess Quinn también en en las Islas pero otro que han cambiado la fecha Kisina Radovan como os decía mirad el tour de Kisina Radovan que viene a Madrid también creo que viene no sé si en Marzo el 26 de Marzo viene a Madrid así que bueno yo no hablo de Madrid porque en el fondo es lo que me interesa pero bueno va por todo el territorio nacional haciendo el tour ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? taller de My Petits Sweepers de sí lo sé hace uno en Valencia creo que es algo así no en Bilbao me tengo guardado para 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 subirlo de Pac de Paco hay un montón en el calendario web un montón solamente tengo que actualizar alguno igual que de Duna o de Bárbara hay un montón de talleristas que tengo un montón de talleres ya puestos creo que ya está en mayo del año que viene pero hay un montón también tengo que subirlo de centímetros y pulgadas que tiene un montón o sea que bueno está en Vitoria de Marilem 12 y 13 de febrero vale Sara Alcobendas que también tiene un montón en la web pero creo que ya he hecho bastantes creo que estos son los nuevos que va a sacar este está en Galicia en Scrap Secrets el 12 de Marzo y os digo hasta aquí con link colorado y esas Scrap News se han acabado como os decía los iré sí viene a Marte Manualidades porque estaba hecho en diciembre estaba hecho para diciembre y lo tuvieron que cancelar creo que viene donde Marisa Machuca a Marte Manualidades me suena que ya vino también o sea que le tengo que preguntar lo que pasa es que no me da tiempo por eso os preguntaba son muchas cosas mucho trabajo sin monetizar como os decía antes entonces dedico mi tiempo libre si yo dedico mi tiempo libre es porque creo que se interesa y es útil pero claro ¿algún presencia en Canaria? pues sí Silvia ha habido bastantes aparte de dicho los que hay de Cricut pero ha habido bastantes de hecho creo que Duna e Iva Duna e Iva creo que aparte está lo de esos baleares ya este lo que pasa es que el calendario luego es muy útil porque te metes a lo mejor para ver que fin de semana tiene el libre porque no tienes a los niños o se van con los abuelos o te deja el marido o tú tienes el libre porque no curras lo que sea y luego es muy cómodo ver esa fecha o dices ay pues me tengo que ir a ver a tal amiga a tal sitio o tengo que ir a trabajar a tal sitio pues aprovecho y mira a ver que hay de talleres y lo miras ahí y es muy ágil muy cómodo muy práctico porque además lo bueno es que están todos o sea lo bueno de eso es que están todos es decir que tú a lo mejor sabes que una tallerista va a un sitio o a una tienda pues tal pero tú imagínate que no sabes ni qué tienda ni qué tallerista tiene tour o tiene talleres o a lo mejor vas a una comunidad a una ciudad que ni siquiera sabes que hay una tienda porque hay un montón de tiendecitas pero un montón de tiendecitas que tienen pero una barbaridad de talleres pues ahí coges y metes incluso hay algunos que pongan hasta población por ejemplo Valencia Barcelona pongan hasta la población te meten lo buscas filtras y te sale o dices ay quiero hacer un taller con fulanita voy a ver dónde tiene talleres y qué fechas pues filtras por fulanita salen todos los que tiene obviamente hay algunas que te vas a su perfil o a su página web y los puedes ver pero detrás que no porque no tienen esa infraestructura pero claro yo vuelvo a decir yo sí que pago un dominio de la página web más el tiempo que yo invierto en actualizarlo entonces claro y eso sale de mí de mi bolsillo como os decía la última vez que cobré algo de Twitch fueron 50 euros en agosto sin vuestro apoyo vuestras suscripciones vuestro como decía Flexi compartirme que me gusta recomendarme pues al final mi tiempo libre que di con esto que es trabajo al final pues no pues no vale para nada entonces por eso Flexi eso está pendiente pero no me da la live tengo un Excel con todas con un montón de tiendas con un montón de direcciones de hecho no lo podéis mirar así vale no es un directorio como tal pero tú si te vas al calendario y filtras por ciudad tienes todas las ciudades que tienen en mente nuevamente talleres entonces tienes un montón o sea puedes también ahí ver y además está la ubicación y sale el mapa de Google entonces está o sea esa idea lleva muchísimo tiempo pero no he podido utilizar no tengo aparte que los plugins cuestan pasta los plugins son como como plus que tú compras para la página web vale entonces si este fiel que tú me pasaste pero yo tenía más direcciones y fui complementando aparte que ahora tendría que actualizarle muchísimo más porque he conocido un montón como os digo un montón de tiendas pequeñitas que tienen talleres y que tienen material les queda tengo ese y le tengo que complementar y actualizar porque hay muchas que han cerrado también entonces mi idea era eso ponerlo en Google vale que tú puedas filtrar y tal y cual pero ese plugin cuesta pasta y claro cuesta pasta y no es una vez es que es todos los meses claro yo no gano dinero entonces no queda que ponga ponga mi tiempo libre a vuestra disposición pero yo también ya pago la página web tal yo también ya mucho eh pero bueno de todas maneras en el calendario si filtráis por ciudad por Lisbao por la nada no sé qué como están con etiquetas os filtra y podéis cotillar también y sale la ubicación así como tips pero sí la idea es ir también ampliando todo ese contenido sin apoyo no se puede hacer pues este fin me vendría guay porque lo tengo pero hay que hacer hay un montón de tiendas pero un montón yo no os haya agregado tantas un montón a un taller mío ostras Paula pues me han propuesto alguna vez y tanto online como tal y la verdad es que me mola a ver se me va mucho la pieza yo pensé digo claro aquí cada uno tiene su cosa ¿no? Johanna tiene su grito de guerra ¿cómo estamos? ¿felices? la bonita Balboa tiene su chupito rosa ¿no? su chupito rosa característico y luego pues hay el traje que tiene como cada uno tiene su cosa pues yo que sepáis que sepáis que si algún día hay un taller presencial ¿vale? aquí esto no es un rollo de amenaza si algún día hago un taller presencial que sepáis que ya tengo pensado cuál va a ser la forma que tendréis eh diferente de conocer mis talleres o sea no de conocerlos sino de cuando vengáis a hacerlos tengo aparte pues no, no, no no lo cuento no lo cuento que me lo quitan que me lo roban que me lo roban no me lo guardo y si algún día hago un taller presencial que sepáis que ya sé eh qué quiero hacer diferente para que se os quiera aquí en la cabecita y os apetezca venir a hacer mis talleres o sea que que sepáis oye Paula paráis y tú tus hijas y tu marido o me debes dar de comer ¿estás sola? ¿están preparando la pizza en ese pedazo de horno de deña que tanto me gusta? tengo opinión de ir a verte por cierto o sea que bueno hasta aquí en principio las scrap news de hoy aquí los tengo habrás dicho que estaban bailando te han mirado raro cuando estabas bailando me habíamos comido tengo un hambre ¿habéis comido conmigo opuesta? ¿o tú haciéndome caso a mí? me tienen que odiar las dos me tienen que odiar las dos y tu marido oiga ¿qué? queremos taller aquí a esta ¿sabéis cómo me pongo? ¿para qué la invito? a ver viene y me revoluciona el gallero ¿os dais cuenta? primero me ha mandado a beber más dos botellas mira que queremos taller para favor en Madrid te quede venir a Madrid a hacer el taller para odiar algo no le rías la gracia dile algo aunque esta mujer mangonea a Santi para hacer taller en la feria nos pone a Santi para hacer taller en la feria ¿sabéis que en la feria hay tantos talleres que luego creo que hay gente que o en algo que organizen que mangonea Santi no es fácil de mangonear el Santi no es fácil de mangonear la Monse le pone firme pero no es Santi por el Monse que ya está yendo al COVID un año antes con la Ticat pues claro si hago algo con la Ticat la gente que no tenga Ticat no puede venir con la Ticat seguramente haga algo de hecho seguramente con Isa hagamos algo con Ticat y además ¿tú has visto algo de Ticat que no han visto por aquí porque no se subió bien? tú lo tienes conmigo de la mano bueno hay amor hay amor con el Santi sí, sí, sí hay amor con el Santi de hecho me llamo cuando me llamo me alegra la tarde hay menos de Whatsapp todo eso o sea escribe tal y cual pero se lo olvida ¿os acuerdan? te tiene que llamar porque si no se le pasa aparte yo creo que le gusta escuchar tu voz y ver cómo te sientes y tal y bueno es Santi es increíble bueno pues entonces se nos queda pendiente Damae si no lo has hecho ya y estás viendo esto en diferido recuerda decirme tus directos sé que suelen ser los mismos a las 6 pero recuérdamelo por favor y también tenemos que ver qué día queréis que hagamos el directo genérico de Cricut para que os enseñe cositas y tendréis que dejarme las dudas que queráis entonces voy a dejar unas stories para ver qué queréis y yo creo que por aquí colorín colorado esas escenas news se han acabado si no tenéis ningún tipo de dudas pues ya está la semana que viene si hay más cositas no veremos de nuevo las caras voy a acudir a ver si tenemos algo pues que sepáis que a mi chico también se le fue la conexión pues que sepáis algo que hubo aquí en la línea o lo que sea oye que sepáis que Alex ha hecho una trampilla a esta ha cogido ha cogido ha enviado en el es solamente Dick creo si tenéis todo para poner ha puesto lo del código en esto pero le voy a poner cuál es el código y es en toda la web hasta las cuatro ya que la ha puesto pues lo pongo bien ah vale fenomenal taller Ari ¿quién ha puesto la encuesta esa? me despiso un segundo para ver si tengo un spoiler esta encuesta es de Elvi porque ha puesto todo sí 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 seguro que fue ya te digo yo que sí de verdad que me encanta el emoticón ese no sé de dónde es de que de la vitro me gusta mucho ese emoji bueno pues lo he dicho que si no hay ningún tipo de pregunta que tengáis lo que hacemos es que nos emplazamos el próximo domingo dejaré en el stories de Instagram pues si queréis alguna cosilla voy a ver a ver dónde podemos hacer la write a ver dónde podemos hacer la write y a ver aquí no veo a nadie a ver si puedo ver a alguien para hacer una write si alguien no me lo había gastado putos se cayó otra vez se cayó otra vez entonces se ha vuelto a conectar no sé en cuánta vez va a salir esto creo que no soy yo que debe ser en todos los lados así que bueno como decía voy a ver qué más tenemos para poder hacer una write así chuli que estén haciendo algo interesante veo que están o jugando están jugando nada más no veo a nadie de arte pues nada porque no veo así nadie de arte no me sale nadie están todos jugando fifa no sé qué es cuántos pues pues no hacemos write además se cayó otra vez así que nada pues nada directamente nos vamos a ir oye arancha dime dime pau ah vale vale volví enseguida quiero mis monedillas que monedillas tú has gastado todo lo que has gastado bebiendo agua así que pero que no que solamente nos gana quien gastó los puntos en la palabra prohibida tú no gastas en eso así que además la que me hizo perder fue fue flexi pero vamos se lo lleva os voy a dejar mi venganza mi venganza vas a poner una bengala gigante mi venganza será terrible me das miedo igual te ve todo el domingo que viene o sea que ten cuidado ten cuidado el flor cuidado con las bengadas yo te digo que no vais a incendiar la casa mira ahora hasta lo lo eso Cristina Marta muchísimas gracias por estar aquí gracias por aguantarme todo el directo nos vamos hasta el próximo día que es lo mismo nada money 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 gracias por estar aquí un domingo más feliz domingo disfrutar de la tarde huyo cobarde gracias por estar aquí chau no 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 ¡Gracias!